qué tal amigos en esta ocasión hablaremos un poco de algunas líneas de estos hermosos animalitos sé que mucho experto en el tema ya sabemos que se la saben de todas todas pero también siempre habremos nuevos aficionados que no sabemos mucho o simplemente no tenemos conocimientos al respecto hace unos días subí esta imagen es un albany y alguien me comentó que así no son los albany que los albany son retintos crestas pavas etcétera etcétera ya saben dando cátedra en ocasiones es mejor investigar ya que para algunos siempre existe el interés por aprender un poco más del tema referente a algunas características por eso precisamente para aclarar algunas dudas quise hacer este vídeo hace mucho tiempo no sé si aún haya pero en mis tiempos había un póster con diferentes tipos de aves en ellos aparecía el nombre de las líneas y bueno en ese entonces pensé que eran así tal y como se veían en la imagen y con esa poca información uno entre comillas crece pensando en un estándar actualmente pasa algo similar con revistas e imágenes de internet pensamos o creemos erróneamente que por el hecho de mostrar un fenotipo determinado de un ave relacionado con su línea todas las aves de esa línea tienen que ser así cosa más alejada de la verdad aquí sólo hablaremos un poco sobre la apariencia física de algunas aves y para este primer vídeo me gustaría hablar de los kelso todo que el que sepa un poquito de esto habrá escuchado en alguna ocasión de esta muy famosa o popular línea cuando era joven pensé que los kelso únicamente eran retintos pata blanca ya que así es como lo vi en el póster que les comenté mucho tiempo creí que sólo así deberían ser ya más adelante me di cuenta que no fue así hay una variedad de colores y formas de estas aves y aún así seguir siendo kelso francamente la primera vez que me dijeron que un ave totalmente distinta a la imagen del póster era kelso no lo creí pensé que me estaban cotorreando pero resulta que sí hay muchos tipos o variantes de estas aves número 1 empecemos con los que yo conocí en ese entonces los que el sorretinto son comúnmente llamados morados patas blancas estos animalitos por su color son los que más me gustan en esta línea y creo que unos de los más conocidos son los famosos foster chulas ejemplares los de este criador número 2 otros de los que también me gustan son los cardenales específicamente en esta variedad retintos en pie amarillo aunque los tonos pueden variar un poco a tonos más claros creo que los más retintos son de mi agrado número 3 vamos con los colorados patas blancas para mi gusto en cuanto a color no son tan atractivos pero ya saben que en gustos se rompen géneros aquí quiero hacer un paréntesis es que no debes dejarte llevar por el color de pluma para poder identificar una línea ya que hay muchas líneas que tienen colores similares pero la forma y el comportamiento es muy distinto pero de eso hablaremos en otro vídeo por el momento solo quiero mencionarte algunas variantes de esta línea sigamos número 4 otra de las variedades que me gustan son estos los kelso con retintos en pie amarillo creo que en kelso estos son los que más me gustan por su color retinto y su plumaje un poco pegado número 5 aquí te muestro otros que son favoritos de muchos los famosos kelso 20k estos son más claros algunos alimonados en pie amarillo también hermosas aves número 6 estos son los showtime los más conocidos o populares son los pintos pero también hay otras tonalidades que los hacen lucir muy bien y por último te voy a mostrar estos kelso llamados shorties o shorties estos no son tan populares como los demás pero tienen lo suyo de hecho yo maneje esta línea un tiempo en una ocasión alguien que vive en el norte me llamó y me dijo que esos animalitos no son más que clarets en pata amarilla pero ya sabes cómo es esto cada quien le pone el nombre que mejor le parezca a sus líneas de hecho todas estas líneas o variedades se supone y hago énfasis se supone tienen un origen en común pero como han pasado de mano en mano por muchos años y cada criador agrega lo que cree conveniente para mejorar una familia es por eso la variedad en cuanto a la forma tamaño y color de pluma de las aves de hecho algunos piensan que ya ni deberían llamarse kelso porque aparte de no conservar nada de la línea original la verdad es que tampoco se parecen pero también hay que mencionar que hay algunos criadores que si tratan de mantener un estándar se esfuerzan porque siempre sus aves luzcan igual o muy parecidas entre sí pero eso tiene mucho que ver con lo que cada criador esté buscando porque hay a quien eso no le es relevante no le importa cómo luzcan o si son uniformes lo que quieren es que sean buenos ya sean pintor retintos a limonados que se llamen como se llamen pero que sean buenos como te dije cada quien tiene una idea muy particular del tema pero lo que sí es importante que aprendas es que cuando uno da por hecho algo sobre el tema de estas aves con el tiempo te darás cuenta que no es así poco a poco iré subiendo un poquito de las líneas ya que como te dije mucho nos dejamos llevar por un estándar pero conforme vas conociendo o aprendiendo un poquito más te das cuenta que hay mucho pero mucho más que aprender bueno amigos quiero mandar saludos a farid que nos ve de oaxaca a héctor aguilar a jack maya a grace cedeño a alan mauricio gonzález de aguascalientes a edgar domínguez de ciudad de méxico a cristóbal fortuna de guanajuato a andrés ramírez y a diego maroto de costa rica mis amigos muchas gracias y recuerden que si están donde hay gallos están en el lugar correcto saludos